¿Qué onda? Chules X, el día de hoy vamos a ver la campaña política de Minecraft que fue un desastre Mascarón, ay, de Bobicraft, vámonos Una de las cosas más importantes de Minecraft es la libertad de hacer lo que quieras En mi caso yo he utilizado Minecraft como una herramienta Como por ejemplo, el sabía de que pasaría así Donde el objetivo es comentar temas interesantes pero a su vez reflexionar Pero de una manera divertida y llevadera Utilizando un juego de cubos Aquellos que sigan mi canal sabrán que recientemente En este video de aquí reflexionamos de qué pasaría si el gobierno de los Estados Unidos Ese no lo vimos, nunca Controlar a Minecraft Creo que se me olvidó verlo De lo que pasaría si los gobiernos utilizaran Minecraft como campaña política Con la finalidad de obviamente conseguir más votos Parecía una completa locura ¿Cómo sería capaz un gobierno de meterse en Minecraft? Pues algo que jamás me esperé Es que justamente esa misma semana El presidente de Francia, Emmanuel Macron Decidió hacer una campaña política en Minecraft Una noticia absolutamente rota para Francia Bueno Pero ¿cómo demonios sucedió todo esto? Bueno Hoy lo vamos a revisar Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Todo inicia con el siguiente Oh, muchas gracias Esta publicación proviene de la campaña oficial del presidente Macron Y para garantizarte de que esta información es real Se puede ver rápidamente que esta cuenta está verificada Y no solo está verificada Sino que también Nos dice Ay, no Esta cuenta está verificada debido a que tiene notoriedad en el ámbito gubernamental Sale La parte principal que encontramos en este tweet Es esta de aquí Es spoiler en el video que se llama Y la IP del servidor Y por supuesto también nos enseñan un video trailer Yo no me podía creer lo que estaba viendo Incluso con música animada Y jugadores de Minecraft viendo toda la campaña política Además al final del trailer del servidor Nos muestran una sala de conferencias Donde el presidente en teoría daría una charla Sin embargo para poder investigarlo a fondo Decidí entrar por mi propia cuenta A este servidor francés Y así ver con mis propios ojos Este tan extraño servidor de una propaganda política Me dirigí a Montijoador Y agregué un servidor MC.avecbose.mr No se parece este interesante diseño Obviamente no sé francés Pero esto de aquí significa Con ustedes o con vosotros Después utilicé una aplicación Para traducir los demás textos Y como puedes ver La frase de abajo dice Bienvenido al universo contigo Que es la frase de toda la campaña de Macron Justo al momento de entrar Me pidió aceptar el texture pack Y aparecí en el spawn Lo primero y lo más extraño que noté Es que algunos jugadores Tenían skins muy raras De hecho mi skin no es la de Bobicraft Si hacemos jugadora Aparece una especie de cosa naranja Un pato Y un Among Us Así que decidí desconectarme Me volví a conectar ¿Y dónde? Y podrás notar Que se me ha cambiado la skin Ningún jugador puede tener su skin normal ¿Por? Pero ¿Cuál es la necesidad De ocultar las skins de los jugadores? Bueno, tal vez el presidente Pudo haber tenido la idea De hacer que el servidor Tenga skins graciosas Para así meterle algo de humor Aunque otra posibilidad Puede ser para censurar skins ofensivas Es decir También En persona podría crearse una skin Que diga No Macron Obviamente manchando el nombre Del candidato Desgraciadamente el motivo Verdadero Jamás lo sabremos Seguramente si sea por eso Porque si Yo digo que si se metió a checar Y si vio Ay Uy, uy, uy Voy a poner como Tres skins Cuatro Que solo se pueden poner Uy Y ya Esto puedes ir sacando Tus propias conclusiones Volví a entrar al servidor Y me encontré con unos chicos Intenté decirles algo en el chat Sin embargo El chat estaba desactivado Estaba completamente prohibido Hablar con las personas No hay ninguna forma de interactuar Seguí avanzando por el servidor Algo que me llamó demasiado la atención Es que existían algunos bots NPCs Con quien podías hablar Por ejemplo Este NPC tiene una camiseta De la campaña de Macron Le hice clic derecho Y me empezó a hablar Y no entendí Ni un carajo Por lo que saqué de nuevo Mi celular Bienvenido al universo contigo Tienes la oportunidad De hablar con Los habitantes Con el nombre naranja Bueno Al parecer Estas son simples indicaciones De como entrar al servidor Y sobre todo Que aquellos jugadores Que tengan el nombre naranja Serán NPCs Con quien podemos hablar Va No les he entendido Cuales eran los NPCs Encontré uno justo al lado Tenía un traje negro Y tenía el nombre naranja Ojo el jean Que podíamos hablar con él Bueno creo que ahí está hablando De como dice Ahí está hablando De lo que quiere hacer En su gobierno Algo así ¿No? El estado me ayuda A sobrellevar El difícil final del mes Al parecer Jean nos cuenta Como el estado francés Le ha ayudado Me fui a otro NPC Veamos que nos dice Aquí nos dice Que la tasa de desempleo Está en su nivel Más bajo Desde la primera vez En 2021 El país tiene El doble de aperturas Que fábricas Bueno nos dice Que literal Los trabajos Están muy bien En Francia Como puedes ver Hay demasiados diálogos A favor del presidente Pues recordemos Que Macron Es el actual presidente Y se quiere reelegir Es por eso Que en todo este servidor Encontrarás NPCs Hablando cosas Positivas Que en teoría El presidente Ha hecho en Francia Obviamente ¿No? ¿Pero qué más podemos encontrar? Obviamente Es su campaña política No te va a poner Oh sí bro O sea El Las cosas malas En Francia Han subido Como 70% Pero soy O sea Soy chido Soy chido O sea Vota por mí No le va a poner eso ¿Qué más de estos NPCs? Pues algo que es evidente Es que absolutamente Todo el servidor Está lleno de carteles Con la imagen De Macron Mencionando todo el tiempo Sus típicas frases de campaña De ese dealer El código QR Que aparece En una de sus imágenes Y como puedes ver Me dirige a una página web Con más campañas políticas Más posters Por aquí Más por acá Incluso me encontré Un gigantísimo avión Con la típica frase De su campaña Seguí explorando Y me llegué a encontrar Bastantes secretos Justo delante Del edificio principal Donde se encuentra La bandera de Francia Se aparece A un gigantísimo mapa De todo el servidor Tiene exactamente La misma forma Que el área limítrofe De todo Francia Adentro del edificio principal Justo en medio Hay una fotografía Del presidente Intenté buscar Algo interesante Pero aquí No había nada Más adelante Había un cine Y por supuesto Me pregunté Si se podía ver Alguna película Para mi sorpresa Al momento de entrar Me encontré Con una pantalla Podías colocarte En estos asientos Pero no se movía nada Muchos Qué miedo Que te estén viendo Los NPCs ¿No? Pero en un momento de hacer click En el chat Nos habría un enlace A YouTube El video está en francés Y tampoco entendía Absolutamente nada Pero bueno Es una propuesta Del candidato Me salí Y encontré Otro edificio importante La zona donde El presidente Macron Daría sus conferencias El sitio El sitio Era bastante grande Y justo en el medio Teníamos una especie De micrófono Invescidando me enteré Que ya había pasado Esa conferencia Pues el 2 de abril Se suponía Que se tenía que llevar a cabo El evento principal Del servidor La visita presencial Del presidente Pero todo resultó Un completo fracaso No manches ¿Por qué? ¿Qué cosa salió mal? Una periodista francesa Pudo documentar Todo lo que sucedió Ese día Aquel día 2 de abril La periodista asistió Y se dio cuenta Que no era la única Sino que había Algunas otras personas Pero los problemas Empezaron desde ese momento Para hacer el evento Principal de todo el servidor En una reunión Con el presidente Habían asistido Muy pocas personas El gigantísimo salón No se llegó a llenar Y otro No te confundas Pues muchos de los jugadores Que se pueden ver En estas fotografías Son jugadores falsos NPCs Pues desde el inicio De este servidor Ya habían tenido Problemas de jugadores El servidor Puede aguantar Más de 500 jugadores Sin embargo Casi no hay jugadores Apenas puedes lograr Haber 10 personas dentro De hecho Muchas veces Te puedes confundir Porque todo el servidor Está lleno De jugadores falsos Nos intenta hacer creer Que hay jugadores dentro Aunque mientras más Se acercaba La hora de comienzo Del evento Si llegaron Más jugadores Un aproximado De 20 O 40 personas La periodista Menciona lo siguiente El ambiente A veces se convertía En una tontería Algunos jugadores Empezaban a darse golpes Otros Saltaban por toda la sala Otros A contornearse Frente al escenario central Sin embargo Como que contornearse No No Mija No Como que contornearse Se llama Hacer el shift Hacer Hacer amigos No hombre La gente No No Es que esta periodista No sabe nada De Minecraft Hablar con ellos El chat del servidor Había sido desactivado Por los equipos De Emanuel Macron Y era muy frustrante Se acercaba La hora De Literalmente La señora ¿Cuántos años tiene? 79 mil Camara Hombre Y todos los jugadores Recibieron un mensaje Sobre que la conferencia Iba a iniciar Y que tenías que hacer Click en este Enlace El enlace Te llevaba A un video De Youtube Segundo después Aparece Emanuel Macron En el escenario Sin embargo Este era solo Un NPC Pues todo indica A que ese tal Emanuel Macron No era el verdadero Emanuel Macron Algo que claramente Decepcionó a algunos Pero lo más decepcionante Es que toda esa Reunión virtual Realmente no era Una reunión virtual Pues como te comenté antes Los jugadores Terían que hacer Click en un enlace Para escuchar Lo que decía Emanuel Haciendo que Minecraft No tuviera ningún sentido Solo era Algo decorativo Podrías omitir La parte de Minecraft Y simplemente Ver el canal de Youtube Y ya está La periodista dice No habla No hace ruido Este avatar No hace más Que mover los brazos Y la cabeza Es imprescindible Tener Youtube De fondo Para que la ilusión Este casi ahí Estamos lejos De un encuentro virtual El equipo De Emanuel Macron Seguramente pensó Que iba a ser Una excelente idea Hacer un evento Épico en Minecraft Desgraciadamente El evento Fue deficiente Muy pocas personas Mucho Mala organización Y ni siquiera Fue ningún evento Virtual Todo resultó Bastante confuso Sin embargo ¿En verdad Se pudo haber Foto al internet Con este tipo de eventos? Pues hay personas Que sí O sea Si fuera alguien Del mundo De las redes sociales Yo creo que sí Y lo han logrado Sin problemas Por ejemplo El grupo musical De BTS Hizo un impresionante Evento en Minecraft Solo mira la calidad Animaciones Luces Jugadores viendo todo Música en vivo Y todos los integrantes Bailando en frente Del escenario El cantante Travis Scott También rompió Todo internet En un evento De Fortnite Si realmente El equipo de Macron Hubiese sabido El potencial De Minecraft Tal vez Este video Sería distinto Tal vez Hubieran convencido A millones de jugadores Según en las últimas noticias Emanuel Si va ganando Las encuestas Pero por muy poco Y según las estadísticas Minecraft No le ayudó En absolutamente nada De hecho Fue todo lo contrario Según el odio De muchos jugadores De Minecraft Minecraft tiene Un estricto reglamento Y su web la dice Que sin aprobación De Mojang Ningún gobierno Puede utilizar Minecraft Ni mucho menos Hacer campañas Con Minecraft Así que existen Dos posibilidades Que Emanuel Este haciendo Algo ilegal Dentro de Minecraft O por el contrario Que Emanuel Haya pedido Permiso de Mojang Para hacer su campaña No valiendo No Ya hemos visto Como esta campaña Fue todo un fracaso Pero Emanuel Acaba de hacer Algo muy importante Y es abrir La posibilidad Que otros partidos políticos Se metan a Minecraft En el futuro No creo que lo hagan No creo que lo hagan Sale Bueno Bueno A ver Pues muchas gracias Bobby La verdad es que Si ya vieron Que le salió mal A uno No lo van a hacer Los demás Ya Y pues nada Espero que Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Video Cholesx Bye